Hola muy buenas a todos mis queridísimos Lodens nos acaban de pegar una paliza al fútbol que te cagas, pero es que que te cagas pero no lo digas hombre ya esta build de fuerza ay claro como tu cabrón no lo tienes pues no puedo el que? que te compres el el color blanco si me lo compre pero ah hombre claro te lo compraste eeeh no me lo compre osea me venia no claro pero con monedas del juego nos ha jodido que si lo mastereas puedes pillarlo pero yo creo que me pillé un arma guapa no lo se no lo tengo este es el mapa de Hollow Knight espérate que se me ha olvidado como se juega asi de de un dia para otro se me ha olvidado uuuu uuuu que pasa? ah se ha salido la chica buena jajaja jajaja gracias gracias jajaja ha vuelto esta bastante fuera del meta ahora Qué bueno es el Hollow Knight El Hollow Knight y el Sovel Knight Vamos bien, ¿eh? Bueno, ya sí que vamos bien Quitad ahí Vamos a suiciar Mira, mira, mira Josema, deja de cómprate cosas Que te decía que estabas ahorrando Pero esto me lo compré antes de despedirme Pero tío ¿Cómo es así? Pero que nada lo que te puedes comprar Con cosas de Ah, vale Yo ya sé lo que tengo Yo tengo al Al Orión de Oscuridad Pero claro, no soy yo el Dale tú, va Voy, espera Juega con tu main No, yo quiero jugar con el tonto este ¿Para qué? No sé ¿Por qué no? Tiene una guadaña Es Edgy Me recuerda a David López Son todo ventajas Ay, no sé Una vez Una vez me dijo Estuve viendo un directo vuestro Podríais hacer no sé qué No sé cuánto Cuando juegues a esto Y yo ¿De qué es no sé qué no sé cuánto? No lo sé No me acuerdo lo que me dijo Pero en plan Cuando juegues a esto Deberías hacer esto Y yo en plan ¿Cuando juguemos a qué? A un juego concreto Sí, a un juego concreto No sé cuál era Creo que era No sé si era Brawlhalla De hecho Vaya ¿Qué quería que hiciéramos? Yo qué sé Supongo que Vas a ver Invitarme Juega también a Brawlhalla David López ¿Qué haces? A ver A ver A ver A ver, a ver, a ver Chicos Madre mía A ver A ver ¿Qué está ocurriendo? Gracias compañero Bueno oye Qué suerte Qué suerte que eres muy bueno Porque si no Jope A ver Toma En tu boca Uy, yo también te la comes Gracias Este ha sido el regalo Adiós Adiós No era mi intención ¿Cómo vamos? Mal, ¿verdad? Bueno Ahí, ahí Gracias Déjame Déjame a la elfa Solo queda ella Joder Ángel ¿Cómo estamos, eh? Voy a dejar de ayudar ¿Has visto el dinosaurio? Sí, sí, sí Lo he visto Me ha soñado A que mete dineros Me la paso Estaría súper guapo Me la pasaras en un momento bien Que hice así Y lo he matado Pues me veo que nos va a matar Joder Joder, Ángel Jope, Josema Pero también Es que te ha venido Desde Transilvania O sea Que no lo hayas visto Más te vale Matarla Lo mismo, ¿no? Ángel, por favor No es mi main Si lleva a Orión Sí, sí Te envío yo que a lo mejor Como la aquella De puto Orión De mierda Héroe de pajotilla Esto a las nueve se acaba, eh ¿Por qué? Tienes familia Sí, de hecho, sí Bueno, no sé Si habrá gente Me ha usado como un arco Ahora jugando Me dice la guacha Oye, que ya estoy aquí Estoy con tu familia Desde hace media hora ¡Que la mato! Ya era hora ¿Has visto, chaval? Las skills Las skills ¿Cuánto te ha costado? Josema ¿Cuánto te ha costado? ¿El qué? La animación No, de hecho Aún tengo dinero en el juego Lo que pasa es que la animación Son No sé si es a lo mejor Tres con algo O cuatro con algo ¿Cuánto me diste? Lo máximo son 15 euros Metí 15 euros Madre de Dios O sea, lo mínimo Perdón, lo mínimo Y te quedan 12 Sí, algo No, me compré la ¿Me puedes regalar una skin? Esa llevas clara Te la pago Enfelaciones Pero en serio Píllame la de este tío De... No, te la pago O sea, si no te importa Te la pago en mano O sea, lo que me da pereza Es meter dinero físico Pero si me la compras O sea, es que no si puedes Creo que no No creo A ver No, no parece Es que me pillaría De Hollow Knight O sea, la de... Sí, o sea Yo me quiero pillar La de Rayman Cuando ahorre No, pero yo digo La skin Ah, la skin mega pela A mí no me gustan las skins Es la skin del Specter Knight Pero no puedo pillarla En plan para... Bueno, ¿eliges uno ya o no? No Ah, qué mal Pues me voy a tener De pillar algún día Yo he pillado este Siempre he pillado el mismo Voy a jugar con este tío Hasta que lo domine Hasta que sepa Cómo de ese se usa la guadaña Porque te juro Que a día de hoy Ni puta idea, ¿no? No tengo ni idea De lo que... O sea, yo le doy golpes Pero en realidad Es que yo lo único que hago Es tirar armas Creo que tengo más puntería Que buena forma física Entonces se me da mejor Tirar las armas Y ya le darán a alguien Hola It's me Javi Zaguarudo Ostras, esa va a parar el tiempo, ¿eh? Es un lore de yo-yo Que tú no entiendes Me están llamando a mi puerta Pero no puedo atenderlos Uf ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡No! ¡Uf! ¡Casi llego, cabal! ¡Ah, mira! Este se ha buscado la guadaña ¡Enséame! ¡Adiós! ¡Adiós! También me sorprendo Que ganas tengo de desmas, ¿eh? ¡Uf! Me la he comido Me la he comido Me la he comido a posta, obvio ¡Adiós! Ahí me la he vuelto a coger Va muy ajustado esto, ¿eh? ¿Lo ha matado? Vale Me están llamando a la puerta Pero sí, José, sin poder atenderlos No te está llamando nadie ¡Josema, concentra! No he sido No he estado tantos años jugando a Brawlhalla Estando número uno en el ranking ¡Para que quítate ahí! ¡Para que vengas tú a fastidármelo por tu familia! A ver Pensemos ¡Ve tú, ve tú, ve tú, ve tú! Que tú eres más guapo ¡Josema, que no me mates! Ya se encarga él ¡Bravo! 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 ¡Ay! Lo que no soy yo ¡Ah! Es verdad que con cada... ¡Oh, vaya! Iba a decir Zaguarudo Pues no, no ¡Ah! ¡Ah! Ya sabes la próxima skin que me voy a comprar Esa skin, digo yo, la próxima jugadora De hecho, si te queda dinero ¿Por qué te pillas una skin de Gusan? Porque no me llega Madreña, qué triste, ¿no? Que sí, que sí O sea, que la hacen de tal manera para que... Te hayas que meter más Lo mínimo no valga Ojo, pues qué mal me parece eso Madre mía, los japoneses ¡HATURI HANZU! ¡HANZU HATURI! ¿Ha visto mi muerte? ¿Eh? No sé, está en YouTube ¡Oh, Dios! ¿Qué arma es esa? No lo entiendo Es un cañón, pero mal ¡Que no puedes con... ¡Wu-Sang, perra! ¡Wu-Wu! ¡Adiós! ¡Jopes! Madre mía, hasta luego, Mari Carmen No, ya, 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 ya te he visto La leche, qué paliza Madre mía ¡El poder del dragón! ¿A qué le doy en el aire? ¡Ah! ¡No, no, no! Bueno ¡Ah! Ya se ha tirado tan bien ¡Qué tonta es! ¡No! ¡Perra! ¡Madre mía, Ángel! Esta la perdemos ¿Qué dices? Que sí, que sí Vamos bien A ver, no sé No sé, ellos tienen menos vida A ver ¿Ves? Esta está medio muerta ¿Y este? ¿Ves? No menos ¿Te encargas tú? Bueno, ya habría yo Sí También me mata, eh Tú, intenta tocármelo al máximo Porque yo, vamos Vale Hayas cometido un pequeño error Sabe Sabe que le tenemos miedo, eh ¡Toma! Y va a rematarlo Y vamos los dos a rematarlo ¿Dónde va, hijo puta? Oye, ¿qué está pasando? Yo creo que los cohetes artificiales Te hacen Si paga, ganas Yo creo que si paga, ganas Yo creo que han visto Que has metido dinero Y han dicho Arriba, arriba, arriba Tú, arriba En realidad sería súper guarro Que los algoritmos funcionen así En plan Cuanto más dinero pade Más daño haces, por ejemplo Pero que tan pequeñito Oh, Dios mío, Orión ¿En muchos juegos funciona así? No ¿Que no? Vale Mira el de Conan Tío Conan no tiene competitivo Estoy hablando de juegos con competitivo Estoy hablando de juegos con competitivo Me están saqueando la habitación, ¿lo sabes? ¿Perdón? Que sí, me está saqueando la habitación Como no puedo ¿Saqueando de qué? Saqueando ¿De qué? ¿Saquele están quitando? Sí, mi tío Acaba de entrar Se acaba de llevar mi sortija Mi reloj Mi pulsera Vaya Eso es un pequeño problema Adiós ¿Qué te ha pasado? Pues que estaba pensando En lo que no tenía que pensar ¡Josema! Por favor Olvida a tu tío Te va a resultar duro Porque tu familia es muy familiar Pero olvida a tu tío ¡Josema! ¡Que no te descoces de Discord! ¡Que estoy aquí! Olvida a tu tío Tu tío está muerto ¡Gracias! Tu concentrado, eh Acaba de caer una espada Al vacío O sea Que clase de Una espada Pero de Del juego, dices ¡Hombre, no! Si te parece Por el balcón No sé A lo mejor tu tío Está liándotela más ¿Qué hace? El pirata ¡Ay, no! 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 Casi me la como ¡Ah! Me voy a morir Deja de pensar en tu tío ¿Dónde? ¿Dónde, Josema? Mira, el pirata Se ha quedado parado ¡Uy! Casi Debería haber aprovechado ¡Hasta luego, Orión! Pobre Déjamelo a mí, déjamelo a mí Porque tú tienes muchas más vidas Sí, así me hago el perfecto ¿Dónde vas? ¡Otra vez! ¡Vamos a esto! ¡Oh, tío, se la ha comido! ¡Sí, sí! ¡Bien, un perfect! ¿Cuánto llevamos de grabazo? No sé No sé, tú sabrás En serio, lo tienes que ver ahí Una partida más y lo dejamos ¡Va! Vale Madre mía Pero que el elo Este elo ¿Qué está pasando? Pues que somos unos putos máquinas ¿Qué te crees que no? 11 victorias esta temporada Entra mi tío Y se vive la pantalla En plan Empieza ¿Y esto? ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Dos? ¿Dos pantallas? ¿Para qué dos? ¿Para qué dos? Josema ¿Qué puedes ver dos porno? Dos porno a la vez ¿Pero qué te crees que le dije al informático Que iba a hacerlo primero? A la vez A la vez A la vez A la vez Claro No, es que la cosa es eso O sea, pones el mismo vídeo Imagínate Desde A lo mejor Lo típico que va cambiando la imagen En plan A planos Pues pones un plano primero Y luego el plano en el otro ¿Qué? Yo me entiendo ¿Qué clase de porno ves? Coño Cualquier vídeo Cualquier vídeo Porque no puedo decir La palabra ¿Cuál? La palabra X ¿Gentai? No ¿Cuál es la palabra X? Porno Ah, ah ¿Por qué? Camillas cerca Ah, que hay gente en tu Que hay gente que puede oír tus palabras ¿No? ¿Ese es el lore? Ah, exacto ¿Quién puede oír tus palabras? ¿Qué ha pasado? Solo he visto a un tío volar muy alto Toma O sea, que se ha matado O sea Adiós Ah, que ahora Ah, todos tenemos ahora el dinosaurio No ¿Cómo que no? Yo lo tengo Yo no lo he comprado A ver, yo había visto un montón de dinosaurios Sin Pero yo que sé O sea, sí, sí Lo tenemos todos Yo al molín me lo he dado A lo mejor lo han dado gratis No me jodas que lo hayan dado gratis Porque mira, me cago en la puta, ¿eh? Todas las skins de Busan gratis Ostras, el dash Madre mía, estoy del perro hasta la mierda, ¿eh? No lo podrán sacrificar ¿Del mío dices? No Ah, del suyo Míralo Como buff Chungo, ¿eh? Cárgate primero a... Si puedes, claro A ver Bueno, pues como te iba diciendo Que claro, tú lo... No estoy yo para elegir No, o sea, voy a perder Tendría que matar primero a Hattori Pero... Es que ahora a saber O sea, si todo saliera bien Tendría que matar primero a Hattori Pero... Bueno, no se llama Hattori No, Hattori es... Es... Tendría que matar a Hattori Tendría que matar a Hattori No se como se llamará Pero no me acuerdo el nombre Mira el perro, hasta el perro entra girando la cabeza en plan de que está haciendo este Nooo, me caí No me jodas No te agaches Ay, pues nada Ha ido bien, tengo un nuevo color Naranja Bueno, el color más feo de todos Ay, tengo un nuevo color Eh... Otro rojo Otro tipo de rojo Bien Pues no, o sea, yo tenía la skin de Orión Pero como súper guapa Si elijo yo la esta A ver Bueno, va Vamos a ir dejándolo ya por aquí Bueno, o sea... Sí, sí, seguro 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 No me líes, cabrón No me líes No, se ha acabado Bueno, chicos, se ha acabado el directo Que vas a ver a mi Orión Venga, que te invito Te he invitado, eh La última, Ángel La última Te he invitado, te he invitado Mira a mi Super Orión Está chulo Ah, pero cambia el color Escúchame Bueno, vea Seguro que eso es O sea, hay puntitos ¿Vale? Hay puntos No es en la... O sea, a ver, un momento Ve a la tienda Ve a la tienda Store Ve a Legends Eh... Vale, no O sea, vea A lo mejor es en perfil A ver Inventario ¿Dónde está eso? La caja Inventory Ah, no No es ahí Jope, ¿dónde es? Purchases Vale Esto es lo que tengo yo Es que hay una forma... Vale, vale, vale Ve a Ranked O sea, que puedo... Josema, 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 Josema Ve a Ranked A Ranked Ahí hay una que pone Ranked Y te pillas al gusán oscuro ¿Dónde pillaste la skin? Ah, claro Pues si pillaste la blanca Claro, pero es que... No, aquí no es En Ranked En Ranked no es Aquí necesitas... Josema, ve a Ranked Claro Pero en Ranked son... No, claro Pero en Ranked no es dinero de monedas Es como una piedra de oscura ¿Y esa cómo la consigues? Jugando Pero si tienes cuatro mil Ve a Ranked Si te lo puedes comprar Esto de aquí Pues en Ranked busca La skin de... Pues a mí me gusta más este ¿Cuál? ¿El donado? Ya, pero es que cómpratela Así podemos jugar con ese ¿Este? El gusán oscuro En plan... El que yo te diga Claro, este ¿Gusán Skyforged? Ese Ese es Y alá Si tienes de sobra Entonces de aquí a mucho Me pillaré el gold forehead O tenga dos mil de esos Que eso se consigue jugando online O sea, jugando competitivo Y te puedes comprar las armas doradas Y todo eso Yo tengo este La muerte Bueno, va ¿Jugamos o qué? No Sí Va, se ha acabado el directo ¡Hasta la próxima, caballeros! ¡Eh! Que lo tengo que probar Te ha salido Sí ¡Agua!